Hola gente de YouTube, estamos haciendo un nuevo video Y esta vez pues realmente para dar bien el contexto de todo lo que pasó Ya que pensábamos y no entendimos muy bien las fases Igual creo que no estaban bien explicadas Pero bueno, aún siento que pude haberme equivocado yo Lo que pasa es que todo esto que pasamos a lo largo de los días Fue la fase 1 de la Championship Y apenas comienza la fase 2 de la Championship Si fue a Call of Duty, que yo diría que seguramente sí Ya lo habrás visto y te habrás dado cuenta que tenía mal los datos Y esto fue lo mejor que hicimos en la Championship Las mejores jugadas para mí, a mi consideración Wow, casi colateral Ay, que caca Casi a ese Estoy metiendo una espalda, un trabajo ahí Eso no, pero Debemos que no What the fuck ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vamos a ver en la fase 2 y bueno en la fase 2 esperemos llegar en el transcurso a leyenda estamos en maestro 4 así que aquí imagen vamos por el top global solo 5000 personas pueden ser leyenda o al menos eso es lo que dice vamos a ver